¿Eres de las personas que se maquilla diario? ¿Guardas por mucho tiempo tus brochas sin lavarlas? Aguas porque podrías hacer que tu cara sea un cultivo de bacterias. Un error muy común que muchos cometemos es no lavar nuestras brochas de maquillaje. ¿Sabes cada cuándo debes hacerlo? La correcta higiene de estos utensilios puede alargar su vida y también prevenir acné e infecciones en la cara. Estas brochas acumulan residuos de maquillaje, suciedad, polvo y sobre todo aceites que hacen que sea un ambiente idóneo para las bacterias y que esas obstruyen nuestros poros. Si las lavas, los cepillos van a estar más suaves y te van a durar. También vas a evitar que se oxiden los cosméticos, pero cada cuándo debes limpiarla. Los expertos en maquillaje recomiendan cada 7 a 10 días las laves muy bien con agua tibia y jabón neutro y las dejes secar al aire libre. Tienes que volver a darle la forma de la brocha y jamás guardar tus pinceles en los estuches porque se quedan humedecidos y también producirían bacterias. Espero que esta información te sea útil y tus brochas de maquillaje te duran por más tiempo. Yo soy Maggie Hegi. ¡Adiós!